Hemos sido actores de los diálogos con la participación de miles de representantes de la sociedad civil. Junto a nuestra directora general adjunta, María Elena Semedo, hubo más de seis ministros de primer nivel del gobierno brasileño que quisieron debatir con nosotros y con salas llenas justamente para entender cómo desarrollar los conceptos de la bioeconomía que el presidente de Brasil, Lula, nos pidió que actuáramos activamente en los procesos de certificación de productos en el marco de lo que aquí se llama socio-bioeconomía y en la cual nosotros vamos y jugaremos un papel muy importante. El post-Belen empieza ya con la aplicación en ideas concretas, en el desarrollo de algunos de los programas que ya estábamos llevando adelante tanto a nivel mundial como a nivel regional, el ajuste de los mismos, el impulso de otros, el diálogo con algunos de los países y de los principales actores que estuvieron aquí, que este no ha sido un evento solo de estricto sentido subregional o regional, sino el diálogo que tuvimos con las autoridades de Indonesia, la cuenca del Mekong y los diálogos que hemos tenido con las autoridades del Congo, demuestran que no hay nada que sea solamente local o subregional, sino que es también global. Y la zona amazónica de América Latina y del Caribe sin duda van a jugar un rol importante. Los escenarios son muy claros, los pedidos a la FAO son muy claros y nosotros pienso que vamos a estar a la altura del desafío que nos plantean los países y los gobiernos, no solamente de América Latina, para la próxima paz.